Hoy vamos a hacer un rico pan para hacer torrizas y para ello tengo aquí un vaso de los del agua escaso, lo que son 200 de leche entera, 300 gramos de harina de trigo, una cucharada colmada de azúcar, una pizca de sal y medio sobre de levadura. Estos son los 5 ingredientes que necesitamos para hacer el pan de torrizas. Empezamos, voy a poner la leche entera con el azúcar para que el azúcar se quede bien suelto, lo voy a dar aquí solamente con la leche y así se queda bien líquido. Ya tenemos el azúcar que se ha disuelto con la leche, voy a poner la pizca de sal, poco nada más y le voy a ir poniendo la harina y la levadura, voy a mezclar con el medio sobre, aquí con la harina mismo y se la voy a ir dejando caer poco a poco y batiendo. Ya lo he batido con la batidora y para que se quede mejor lo voy a seguir con la mano. Ya con la mano y así ya lo termino de mezclarlo. Ya cuando está bien mezclado pues lo he puesto en la mesa echándole un poco de harina, ya le he dado las pulmas las pulgas y lo voy a poner en un molde, así chapando las orillas, que quede más o menos todo igual nivelado para que luego las torrijas salgan más o menos igual y lo voy a poner en este molde estrecho, se puede poner la bandeja que se quiera, en una bandeja, darle forma de lo que es de una barra de pan o como se desee, yo lo voy a poner en este molde porrado con papel de horno y lo voy a poner así, como ya se ve, lo voy a poner así y lo voy a llevar al horno, ya más o menos, lo voy a poner en la parte baja, nada más que en la parte baja del horno y lo voy a poner a 180 a la altura media del horno, ya más o menos, ya lo tenemos todo del mismo grosor. Como digo, altura media, la parte solamente de abajo y cuando se vea que ya que se dore y que esté subiendo se le puede poner un poquito en los últimos minutos la parte de arriba del horno. Hasta que se vea que haya crecido y ya que se vea que esté hecho. Aquí lo tengo ya fuera del horno, lo he tenido en el horno 40 minutos, como lleva papel de horno se puede sacar, lo he tenido como digo 40 minutos, lo he pinchado porque como aquí está duro, tiene su costra, entonces lo he pinchado por aquí y ya he visto que está seco y entonces ahora ya se deja enfríar y ya lo tenemos preparado, mirad como queda, por arriba, por abajo, todo estupendo para hacer una rica torrica. Voy a ponerlo así, mirad que cómodo, que fácil y que simple tenemos aquí este rico pan para hacer torrijas. Como bien digo, 40 minutos, lo he tenido media cocción con la parte de abajo y luego la otra media cocción que le quedaba, lo del resto de 20 minutos más, lo he puesto por también la parte de arriba y he tenido juntos parte de arriba y de abajo. Así queda finalizado y ya está listo este pan para hacer lo que son esas ricas torrijas. Probadlo, espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.